Dios les bendiga mis amados hermanos, quiero agradecer a Dios primeramente y al Pastor Roger y a Cristo Libera por todo lo que está haciendo por cada uno de nosotros, gracias por permitir que sus enseñanzas lleguen hasta nuestros hogares, gracias a Dios porque Él fue el Espíritu Santo el que nos ha guiado a encontrar su página de Cristo Libera, porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones y sabe que somos de gran instrumento en sus manos y nos pone esas enseñanzas grandiosas, esas enseñanzas especiales para que nosotros sigamos aprendiendo más y más de su palabra y aprendiendo más acerca de la liberación. Estoy muy agradecida porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia y gracias a Él, al Espíritu Santo que nos está guiando para conocerle más y más y poder hacer esos instrumentos en sus manos y poder hacer grandes cosas, como dice su palabra, ir a ser discípulos, predicar la palabra, sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces nos está equipando para ir a ser la gran comisión que Dios nos ha dejado, Jesucristo y poder estar más equipados día a día. Amén.